Estamos con Verónica Lozano en la gala de la Fundación Saldívar. Bueno, ¿qué sentís colaborar con esta causa que es tan noble, no? Y a mí me gusta mucho, porque cada año, hace un año, la pasamos muy bien, porque aparte estamos contigo, es una cosa para juntarte y realmente para centrar lo que hace, lo que hace mucho tiempo. Y aparte, viniste con Jorge. Sí, claro, sí, sí, porque somos muy amigos de la Fundación Saldívar, siempre, en la cama de comer, y eso. Y cuando me veo con la Antiojo me dicen, tenés que tener que esperar, cuando escucho yo lo pedí. Sí, la madrina de la Fundación es Susana, que parece que no viene porque está enferma, comentaban ahí. Ah, mirá, siempre, divina, si me gustan todos los años, se abre y dice un palabra conmigo. ¿Y se encuentran siempre en la gala de la Fundación? Sí, sí, nos hemos visto, nos saludamos, y sobre todo, bueno, porque ya la he hecho con el evento, y ha hecho mucho, con la fundación de acá, de acá en la localización, y de acá. ¿Y cómo viviste la vuelta de Susana? ¿Cómo la viste? Siempre preguntaban en la idea, es como un zapping violento, y lo que hicieron en esta policía, viste, de mucha cosa. Estaba Navarra, Cristina, estaba Mancún, estaba La Nata, y esto, o sea, a mí la entrevista, que le dijeron a los chicos de él, y me encantó, porque no es siempre, no es siempre. Bueno, muchísimas gracias, y felicitaciones.